Con mi burrito sabañero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, por camino de Belén, si me ven, si me ven, por camino de Belén. El ferito mañanero ilumina mi bebé, el ferito mañanero ilumina mi bebé. Si me ven, si me ven, por camino de Belén, si me ven, si me ven, por camino de Belén. Si burrito voy cantando y burrito va tocando, si burrito voy cantando y burrito va tocando. Si me ven, si me ven, por camino de Belén. ¡Viva! 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 ¡Viva!